Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valle Dupar, el canal de nuestra gente. En un ataque sicarial fue asesinado a bala un hombre identificado como Camilo Vélez y terminó herida a su compañera sentimental, Elia Undani Quintero Valencia, quienes se encontraban almorzando en un restaurante del barrio Cuba del municipio de Chimichagua. Cabe mencionar que las víctimas habían llegado recientemente a dicha población y eran propietarios de un local comercial. Más de 500 cesarenses se presentaron en la convocatoria del SENA para trabajar en España como recolectores de frutas o en diferentes actividades agrícolas. Esta cooperativa de Cataluña está buscando trabajadores para el periodo durante tres meses, a partir de mayo, junio y julio. Cesar es un departamento donde se ha postulado más gente, así que esperamos que también salgan muy buenos candidatos. La policía nacional detuvo a un joven mientras consumía sustancias alucinógenas en el Parque Don Carmelo de Valledupar. El señor Doiver Mendoza se encontraba consumiendo sustancias psicoactivas. Aquí estamos con nuestra policía, donde logramos la incautación de marihuana. Aquí como secretario de gobierno en el municipio de Valledupar estamos buscando el cumplimiento del decreto expedido por el alcalde Ernesto Rosco que prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas en lugares públicos como Parque. Más de 6.000 estudiantes de zonas rurales dispersas serán beneficiados con un convenio educativo entre la gobernación del Cesar y la diócesis de Valledupar. Todos ellos de la zona rural dispersa y de difícil acceso del departamento del Cesar. Vamos a atender en 18 municipios, ¿cierto? Obviamente muy dispersos de acuerdo a veredas y corregimientos más alejados. Y confiamos que habiendo firmado ya en el día de hoy podamos empezar a comienzos de la semana próxima las clases con estos niños. El objetivo es garantizar la permanencia en las aulas de clases a través de una amplia canasta educativa que contempla además del servicio docente materiales de apoyo, deportivos, kit escolares para estudiantes de preescolar, básica y media, kit de aseo y un componente para el mejoramiento de la infraestructura. Con éxito se realizó la Asamblea Delegatoria de Saico Regional Cesar donde seleccionaron a los representantes que asistirán a la jornada informativa sobre el trabajo que se viene adelantando en beneficio de los compositores en el país. El equipo Alianza Fútbol Club hará oficial el lanzamiento de su academia mañana 24 de febrero en la cancha José Fernando Cuadrado del Barrio Las Flores en Valledupar. Todos los niños entre los 4 y los 12 años, en nuestras redes sociales está la información del horario exacto para que asistan niños y niñas, está abierto para ustedes, para que vayan y disfruten. Vamos a tener algunas rifas, algunos regalos, unos obsequios para los niños que participen y a partir del 1 de marzo obviamente los vamos a esperar con los brazos abiertos a que participen de este hermoso proyecto de Alianza Fútbol Club, la academia. La caja de compensación familiar del Cesar renovó los representantes del Consejo Directivo quienes fueron seleccionados por el Gobierno Nacional. Tras perder contra el Boyacá Chico y necesitar 3 puntos para subir en la tabla el Alianza FC recibirá al Independiente Medellín en el Estadio Armando Maestre Paballó por la jornada 8 del torneo de la Liga Betplay de Mayor. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar Canal CNC presenta CNC Noticias En un ataque sicarial fue asesinado a bala un hombre identificado como Camilo Vélez y terminó herida a su compañera sentimental Elion Dani Quintero Valencia quienes se encontraban almorzando en un restaurante del barrio Cuba del municipio de Chimichagua. Cabe mencionar que las víctimas habían llegado recientemente a dicha población y eran propietarios de un local comercial. Mientras almorzaba en un restaurante en cercanías del Hospital Mar Inmaculada del municipio de Chimichagua Cesar fue asesinado un comerciante identificado como Camilo Vélez. La víctima se encontraba acompañado de su pareja sentimental Elion Dani Quintero Valencia quien resultó herida. El atentado fue perpetrado por sicarios motorizados quienes llegaron al lugar y sin mediar palabras dispararon contra estas personas. El comerciante Camilo Vélez quedó atendido en la silla del restaurante y su compañera fue trasladada de urgencias al centro asistencial del Banco Magdalena donde se recupera de las lesiones que recibió en el atentado criminal. CNC Noticias Valledupar conoció que la víctima fatal identificada como Camilo Vélez tenía poco tiempo de haber llegado a Chimichagua para instalar un local comercial de razón social llamado La Locura Paisa ubicado en zona céntrica de esta localidad. Se estableció que a la mujer hace cinco meses le asesinaron una pareja anterior y a un cuñado en Yondó, Antioquia. Las autoridades investigan si este caso obedece al no pago de una extorsión ya que en la zona delinquen grupos al margen de la ley que vienen sembrando el terror en la tierra de La Piragua. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre este caso que se ha vuelto frecuente en Chimichagua, Cesar. La Policía Nacional detuvo a un joven mientras consumía sustancias alucinógenas en el Parque Don Carmelo de Valledupar. Encontramos en el Parque Don Carmelo, aquí el señor Doiver Mendoza se encontraba consumiendo sustancias psicoactivas. Aquí estamos con nuestra policía en donde logramos la incautación de marihuana. Aquí como secretario de gobierno del municipio de Valledupar estamos buscando el cumplimiento del decreto expedido por el alcalde Ernesto Rosco que prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas en lugares públicos como parque. Hoy vamos a hacer el procedimiento. Se logró la incautación y asimismo se establecerá la sanción respectiva estableciendo y cumpliendo también la normatividad legal que es la ley 1801 del 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. En las últimas horas se logró la captura de un ciudadano identificado como Luis Carlos López Urrutia, conocido como El Guajiro, quien utilizaba a un niño de 12 años para hurtar motocicletas en los municipios de Aguachica, Gamarra, San Martín y el corregimiento de Puerto Mosquito, donde inicialmente este menor marcaba la motocicleta y avisaba al adulto del abandono de esta parqueados no reconocidos y actuaba de forma rápida con una llave maestra mientras el menor estaba atento al regreso de los propietarios del vehículo. Este objetivo de impacto para la seguridad ciudadana se efectuó en vía pública del barrio Olaya Herrera del municipio de Aguachica, donde se pudo esclarecer que el adulto le pagaba 50 mil pesos por cada motocicleta hurtada, que este era residente cercano a su barrio y que llevaba un año en esta actividad, lo que permitió ganarse su confianza por la comisión de estos delitos. En la actualidad, el menor tiene 13 años y fue dejado a disposición del ICBF, quien garantizó sus derechos y permanece bajo el cuidado de su núcleo familiar. Al adulto se le hizo saber la orden de captura emitida por el Juzgado Promisco Municipal de San Martín por el delito de uso de menores de edad por la comisión de delitos y hurto calificado agravado. Y bien, nuestro invitado especial del día de hoy se encuentra con nosotros el profesor Diego Estrada de la Academia Alianza Fútbol Club. Profe, bienvenido al canal CNC Noticias. Un gusto tenerlo aquí. Bueno, el gusto es de nosotros. La verdad que agradecerles al canal y aprovechar esta oportunidad para agradecerle a toda la gente de Valledupar, a toda la gente del Cesar, por darnos la bienvenida a nuestra institución Alianza Fútbol Club. Profe, el Alianza ha tenido demasiado apoyo en el municipio de Valledupar. ¿Cómo se siente ahora con este nuevo lanzamiento que se llevará a cabo el día de mañana? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, la verdad que, como le dije al inicio, para nosotros como institución ha sido muy placentero haber llegado a la ciudad y al departamento. Y por ello, esto nos hace que nos comprometamos más a trabajar por esta tierra querida y uno de nuestros proyectos que ha sido un proyecto institucional como la Academia Alianza Fútbol Club da sus inicios el día de mañana y a la cual queremos masificar la mayor cantidad de niños para que vayan y disfruten de esta actividad. El deporte ha crecido bastante en los últimos años. Ahora, con la llegada de Alianza, el fútbol ha incrementado muchísimo. Profe, ¿cómo será toda la estrategia que se llevará a cabo para poder ejecutar el plan de la Academia de Alianza Fútbol Club? Bueno, el plan tiene un proyecto ya estipulado, unos objetivos claros, el cual mañana es su primera parte que es la masificación de niños entre los 4 y los 12 años. Después de ahí va a venir todo el desarrollo deportivo de un programa por medio de un currículo deportivo que ya tenemos armado para brindarle a ese niño, a ese joven, todo lo que tiene que ver no solamente con el fútbol como tal, sino también con un proceso de aprendizaje, un proceso de formación integral en valores por medio, sí, de la herramienta importante que es el fútbol como tal. Mañana, el día de mañana se llevará a cabo el lanzamiento oficial de la Academia en la cancha José Fernando Cuadrado en el Valle de las Flores, ¿verdad? ¿Cómo será ese evento, Profe? Cuéntanos un poquito aquí en el canal CNC Valledupar, ¿cómo se llevará a cabo eso? ¿Desde qué hora? Y me comentó que es totalmente gratuito, ¿no? Así es. Mañana la idea es, sobre las 8 de la mañana, iniciar. Vamos a tener tres grupos divididos. El primer grupo son todos los niños que este año cumplen 8, 9, 10 y 11 años. Están invitados para que a partir de las 8 de la mañana y durante una hora disfruten de una pequeña muestra de lo que es nuestra metodología de entrenamiento y que disfruten de un partidillo, un partido pequeño con otros niños de la ciudad. De 9 de la mañana a 10 vienen los más pequeños de la Academia. Son todos los niños que este año cumplen 4 y 5 años. Y después de las 10 de la mañana van a venir los más grandes de la Academia, que van a ser todos los niños que cumplen 12 y que cumplan 13 años este año 2024. Esa es como la fase. Vamos a hacer una preinscripción. Es gratuita. Aquí son bienvenidos las niñas y los niños que quieran participar de la actividad y que quieran disfrutar de esta pequeña muestra de lo que vamos a hacer, del compromiso que vamos a tener y la responsabilidad que vamos a tener con la ciudad y con el departamento. Profe, cabe destacar que Bayupar se ha convertido en una ciudad deportiva. Bueno, estoy muy seguro de que al pasar del tiempo los niños, los jóvenes del municipio van a querer ir a entrar a la Academia. ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Cuándo será el primer entrenamiento de la Academia? ¿Dónde hay que asistir? ¿Y cuánto sería el costo para poder ingresar a la Academia? Bueno, el primero de marzo está planeado, planificado el primer entrenamiento. La sede, digamos, de los entrenamientos inicialmente va a ser el Complejo Guatapurí, el campo sintético nuevo que está al lado del Estadio Armando Maestre. Ese va a ser nuestra sede inicial y vamos a tener otras sedes por la ciudad para facilitarle a los padres de familia, a los chicos, su desplazamiento. Le tengo que indicar que nosotros tenemos nuestro proyecto, nuestro proceso deportivo que inicia en la Academia para pasar los jugadores destacados de ese proceso a divisiones menores en tres categorías, que son sub-15, sub-17 y sub-20, las cuales compiten a nivel nacional y después de ahí, pues, dar el salto de calidad al equipo profesional. Nosotros tenemos que ser conscientes en algo. No todos los niños llegan a jugar fútbol profesional. Si entran 500, si entran 1,000 en un proyecto deportivo, debutan 10, debutan 20. Nosotros nos tenemos que preocupar por los 480 que no van a jugar fútbol profesional para seguirlos formando integralmente, porque ese es el futuro de la ciudad, es el futuro del país, ahí es donde vamos a encontrar los futuros abogados, los ingenieros, los arquitectos, los alcaldes de nuestra ciudad y por eso la responsabilidad también nosotros como institución de hacer una labor social. Eso es importante. Aparte de enseñarles a jugar fútbol y ayudarles a cumplir el sueño de llegar al fútbol profesional, también la labor es una formación integral. Profesor, por último, vamos a invitar a toda la población valduparense a que asistan el día de mañana al lanzamiento de la academia y que obviamente también asistan al primer entrenamiento de la academia. Claro que sí. Aquí son todos bienvenidos, como lo manifesté del inicio. Todos los niños entre los 4 y los 12 años, en nuestras redes sociales está la información del horario exacto. para que asistan niños y niñas, está abierto para ustedes, para que vayan y disfruten. Vamos a tener algunas rifas, algunos regalos, unos obsequios para los niños que participen. Y a partir del 1 de marzo, obviamente, los vamos a esperar con los brazos abiertos a que participen de este hermoso proyecto de Alianza Fútbol Club, la academia. Y como lo dice en su eslogan, nace una leyenda. Diego Estrada, profesor de la Academia de Alianza Fútbol Club. Muchas gracias, profe, por venir, por ser nuestro invitado especial de hoy. Y bueno, nos vemos en una nueva ocasión. Muchas gracias a ustedes. Dios los bendiga. Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Llegó la corraleja millonaria a Supergiro Cesar. Participa en los sorteos de televisor de 50 pulgadas, bicicletas, barras de sonido, microondas y el gran premio mayor 10 novillas. Depositando tus chances, no ganadores, en los buzones de los puntos de venta del Cesar. Con 12 términos y condiciones en www.supergirocesar.com.co ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacellj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. Regresa a clases como un poderoso. Con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso. Morales, cuadernos, libros inicial de lectura Nacho, uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la plaza de las Salmojabaneras en La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. En el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar por el corazón del valle. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Necle, dulce sabor, dulces momentos. En Guayales Plaza Comercial estamos convencidos que el estilo debe ir con todo. En febrero celebra un mes lleno de muchas alegrías y eventos especiales para disfrutar en familia. Agéndate. Ven a la celebración de la Santa Eucaristía para la imposición de ceniza y con ella inicia el tiempo de cuarenta. Este 14 de febrero no perdemos oportunidad para celebrar San Valentín. Ven y descubre los bonos dobles que tenemos escondidos en cada una de nuestras marcas. Participa y gana. Descubre en nuestras actividades el espacio perfecto para disfrutar en familia. Sábado 5 de la tarde en nuestros talleres creativos. Todos los domingos del mes de febrero a las 11 de la mañana celebra con nosotros la Santa Eucaristía. Mayales Plaza Comercial te da mucho más. Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Más de 500 cesarenses se presentaron en la convocatoria del SENA para trabajar en España como recolectores de frutas o en diferentes actividades agrícolas. Esta convocatoria está enfocada básicamente al sector agrícola. Esta cooperativa de Cataluña está buscando trabajadores para el periodo durante tres meses a partir de mayo, junio y julio donde normalmente generan recolección de frutas en estas regiones. En el Cesar se postularon 512. Fuimos la mayor postulación a nivel nacional de los 3.000 personas que se postularon a nivel nacional. 512 vinieron de nuestra región. Con el SENA pues la verdad la comunicación es muy buena muy directa. Nos hemos mandado ya incluso antes de viajar desde España nos hemos puesto en contacto lo hemos organizado todo lo hemos hecho a través de también el SEGA Bogotá que es la sede central y de allí pues hemos ido contactando con las distintas sedes del SENA. El SENA ha puesto muchas facilidades para que haya tanta cantidad de gente que quiere esta oportunidad que busca esta oportunidad de trabajar en España. En el Cesar es un departamento donde se ha postulado más gente así que esperamos pues que también salgan muy buenos candidatos y la verdad es que la comunicación ha sido muy rápida y muy buena. La convocatoria se ha divulgado muy bien por todo el Cesar ha sido rápida y yo creo que pues la gente está dispuesta ya espera estas oportunidades para ir a trabajar al campo que también es bastante similar al campo que puede trobar en el departamento del Cesar. Las listas saldrán como en dos semanas más o menos el SENA va a llamar a la gente que ha salido seleccionada y esa gente se podrá ir ya preparando para viajar más o menos en mayo. Estoy aquí en esta postulación que hicieron me ha parecido muy interesante digamos que el tema de la metodología para escribirse fue muy fácil motivos que me llevaron como tal a tomar la decisión de escribirme y postularme como tal en estas vacantes es digamos como ganar esa experiencia el diputado Ronald Castilla Abrochel del Partido Verde se pronunció sobre la situación de Endupar y los señalamientos que realizó el concejal de su partido a Pablo Caramillo agente e interventor delegado por las superservicios Bueno me imagino que mi compañero que es mi amigo además de muchos años de lucha en el partido quiso preocupado por saber la información de la empresa Endupar los avances que se ha hecho citar yo creo que ahí se equivoca porque quiero recordarle que la empresa Endupar está intervenida por ende quien ejerce control político sobre esta intervención en este caso sería el Congreso de la República debió hacer una invitación pero más allá de eso tengo entendido por información a esta empresa yo le he venido haciendo seguimiento hace muchos años años y los últimos tiempos debió hacer una invitación tengo entendido que hizo unas preguntas y a su debido tiempo creo que la entidad le respondió y eso sin duda alguna despejaba las dudas que él tenía me imagino que por la preocupación de que todos tenemos que esta empresa que amamos y queremos tanto llega a a un feliz término lo dije anteriormente a esta empresa desde hace tiempo yo soy un ciudadano y un diputado preocupado por el tema del agua y el ambiente y por supuesto he ido indagando tiempo tras tiempo esta empresa y he visto satisfactoriamente algunas mejorías de una empresa que se dio la intervención porque estaba en semáforo rojo eso no podemos olvidarlo y hoy no con las mejorías que quisiéramos hoy está en semáforo amarillo o sea que ha venido creándose una mejoría la disminución de las horas extras se ha venido también haciendo inversiones hoy las inversiones que hace la empresa en Dupar en reposición de tuberías la hace con sus operarios los que trabajan con la empresa y eso sin duda alguna disminuye los gastos la caja de compensación familiar del cesar renovó los representantes del consejo directivo quienes fueron seleccionados por el gobierno nacional con una jornada de inducción sobre el sistema de suicidio familiar código de buen gobierno y distribución para fiscales la caja de compensación familiar del cesar dio la bienvenida a los nuevos representantes de los trabajadores y empresarios en el consejo directivo los cinco miembros principales en representación de los trabajadores afiliados con sus respectivos suplentes fueron seleccionados por el gobierno nacional de las listas enviadas por las centrales obreras con personería jurídica y los postulados de los trabajadores no sindicalizados la lista de los consejeros en representación de los trabajadores quedó conformada así charles ruiz dita sociólogo de la universidad popular de cesar especialista en gobiernos fiscal de sintrami energética y trabajador de la multinacional drummond hace 13 años heidi isabel lozano contadora pública especialista en finanzas magister en gerencia de proyectos iid con experiencia en revisoría fiscal docente en la universidad popular de cesar actualmente jefe de la división financiera de la upc manuel díaz márquez administradora ambiental y de recursos naturales presidente de cignes seccional cesar ejecutivo cut regional cesar vinculado al área de sistema integrados de seguridad ambiental de la s juan bosco de bosconia actualmente es el secretario de la mesa directiva del consejo directivo de confasesar jairo alfonso cobo soto técnico administrativo auxiliar de ventas de panadería de supertiendas olímpica s a y representantes de la confederación general del trabajo cgt gustavo adolfo benjume adaza administrador de empresas y abogado de la universidad popular del cesar especialista en derechos humanos actualmente se desempeña como profesional especializado en la unidad para las víctimas y representa a los empleados no sindicalizados en el consejo directivo de confasesar a la jornada también fueron invitados los representantes principales de los empresarios en el consejo directivo que fueron elegidos en la asamblea ordinaria de afiliados del 20 de julio del 2023 en los cuales repiten un nuevo periodo de Uriel Navarro Beltrán de la empresa Nutri Caribe y Gustavo Guerrero Guerrero de la empresa Guerrero Hermanos Redelce Limitada quienes asumirán próximamente esta designación acompañados de Alonso Cuello Daza quien es administrador de empresas ex concejal de Valledupar empresario del sector de transporte representante legal de la cooperativa de servicios especiales del norte Héctor Duarte Ortiz comerciante más de 20 años de actividad en empresas privadas como representante legal de distribuciones NICO en el municipio de Osconia y también es miembro de la Unión Nacional de Comerciantes UNDECO Miguel Andrés Villazón Gutiérrez abogado con experiencia como gerente del Metroparque Valledupar Centro Logístico e Industrial asesor jurídico y de negocios de empresas privadas miembro de la Junta Directiva Latios del Cesar S.A. en el periodo 2014-2022 también es miembro de la Junta Directiva Comercial Papelera S.A. en el periodo 2021-2023 y representante en el Consejo de las Empresas Villaguti S.A. Agroindustria y Desarrollo Inmobiliario Con éxito se realizó la Asamblea Delegatoria de Saico Regional Cesar donde seleccionaron a los representantes que asistirán a la jornada informativa sobre el trabajo que se viene adelantando en beneficio de los compositores en el país Con miras a la Asamblea General a realizarse en el mes de marzo en la ciudad de Bogotá la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Saico Regional Cesar cumplió con éxito la Asamblea Deleguetaria en la que los socios escogieron a los representantes de este capítulo que asistirá a la jornada informativa sobre el trabajo que se viene realizando en beneficios de los compositores en el país Se contó con el respaldo rotundo de los socios de Saico en el Cesar quienes en un ambiente cordialidad y consenso cumplieron con su objetivo En la Asamblea General de Saico sustentarán los avances proyectos e inquietudes de sus respectivas sedes Los socios elegidos en Valledupar fueron Fabián Corrales Marciano Martínez Santander Durán Gustavo Calderón Armando Daza y Miguel Cugia Como suplentes acudirán Jonathan Rangel Alejandro Sarmiento Eliezer Rafa Gustavo Pumarejo Carlos Medina y Keiner Aguilar La Delegación del Cesar junto a los demás delegados del país formarán parte de la Asamblea Nacional donde se informará sobre los avances y desarrollos de sus administradores Más de 6.000 estudiantes de zonas rurales dispersas serán beneficiados con un convenio educativo entre la Gobernación del Cesar y la Diosesis de Valledupar Todos ellos de la zona rural dispersa y de difícil acceso del departamento del Cesar Vamos a atender en 18 municipios ¿cierto? Obviamente muy dispersos de acuerdo a veredas y corregimientos más alejados y confiamos que habiendo firmado ya en el día de hoy podamos empezar a comienzos de la semana próxima las clases con estos niños Bueno, hay que decir que la mayor parte de los docentes vienen de hace mucho tiempo o sea, no estamos cada año cambiando los que realmente han trabajado bien y vienen realmente contentos continuamos más o menos del 80 al 90% son docentes antiguos hay siempre una renovación por ejemplo algunos ganaron un contrato y van a ser ubicados en otras partes entonces obviamente estamos estudiando las hojas de vida de los poquitos que hay que reemplazar ahora de acuerdo al contrato que se ha firmado pues aspiramos a que el sábado podamos ya realizar los exámenes de ingreso ¿sí? para que a comienzos de la semana podamos ya estar trabajando ¿cuántos niños y cuántos municipios se benefician? Bueno, son 18 municipios y 6.025 niños de casi todos los municipios de hecho son poquiticos los que no están por ejemplo Manaure San Diego Becerril o sea son escasos los municipios que no porque tienen todo el personal contratado ¿y cuál es el valor de este convenio? Este convenio es de 18.430 millones más o menos El objetivo es garantizar la permanencia en las aulas de clases a través de una amplia canasta educativa que contempla además del servicio docente materiales de apoyo deportivos kits escolares para estudiantes de preescolar básica y media kit de aseo y un componente para el mejoramiento de la infraestructura Tras perder contra el Boyacá Chico y necesitar tres puntos para subir en la tabla el Alianza FC recibirá al Independiente Medellín en el estadio Armando Maestre Paballo por la jornada 8 del torneo de la liga Bet Play de Mayor Bueno primero que todo buenas tardes hablando del rendimiento del equipo bueno hemos venido trabajando de la mejor manera tratando de hacer las cosas sumar puntos que es lo que se requiere para poder estar en la tabla en los primeros lugares desafortunadamente los resultados no se nos han dado pero bueno venimos siempre con el pensamiento positivo de hacer las cosas de la mejor manera como te vengo diciendo vamos a tratar del día sábado a sacar un buen resultado y es ganar en casa con el favor de Dios para empezar a sumar y empezar a irnos acomodando mejor en la tabla de posiciones que es lo que queremos Bueno esta semana se viene haciendo el plan de juego para el día sábado contra Medellín los muchachos vienen asimilando lo que se quiere trabajando lo que vamos a hacer el día sábado y en el transcurso de la semana bueno vamos a seguir insistiendo en hacer las cosas de la mejor manera jugar bien el fútbol atacar que es lo que queremos conseguir goles sacar el arco en cero cositas y detalles que queremos mejorar día a día son situaciones que pasan en los equipos desafortunadamente ahorita estamos digamos en una situación donde no hemos podido sumar día a tres pero lo importante es que los muchachos vienen trabajando siempre de la mejor manera tratando de lograr el objetivo y cuando encuentras esa respuesta en ellos el trabajo pues fluye y ojalá Dios quiera se nos den las cosas el día sábado con la afición pienso que estamos muy contentos de verdad que han sido muy influyentes en el tema de los partidos de locales han venido acompañándonos decirles que estamos trabajando de la mejor manera vamos a seguir haciéndolo y esperemos que el día sábado podamos sacar un resultado positivo ganar los tres puntos y brindárselo a ellos pues en realidad es un rendimiento bueno de pronto son cosas del del deporte del del oficio que no está entrando el balón no se nos están dando los resultados pero nosotros estamos acá conscientes de que estamos haciendo las cosas bien pues en realidad es un partido muy importante porque los dos equipos vienen de venimos de un momento no muy bueno y claro que los dos equipos venimos a buscar los tres puntos y toca asimilar de la mejor manera y ganan los tres puntos pues ahorita ha sido muy poco porque pues acabamos de llegar de chico estamos en la recuperación y el profe son los videos que él muestra y pues ahorita hemos visto poco pero conocemos al rival pues en realidad son cosas que pasan acá en el fútbol y uno tiene que entender que pasan muy seguido y es más que todo la confianza no hay que perderla y seguir haciendo el doctorado bien pues quiero mandarle un saludo a toda la afición de acá de Valle de Bupar que sigan llenando el estadio que este sábado vamos a sacar los tres puntos los esperamos de Valle de Bupar